Después se desvaneció, tengo que lo quitarle. O sea, se va apagando. Está en Chandigua. Señoras y señores, ya entramos a jugar el último minuto y medio de partido. Y el balón está en cobrexal, el ataque, atención, jugando a la rebote Guillermo Pacheco. Un gol más, el tipo de la minera, a ver, el centro de Pacheco, un rebote en Yáñez. Cuidado el bote ahí, cuidado el bote ahí. Saca Farfá, la adelanta demasiado. Pareció falta, eso dice que no la arbitrolara. No, no, no. Dice que no, bueno. Mundar que... Centro de Mundar no es bueno. La pelota la controla Galani, pero la va a pelear otra vez Valencia. Ahí cae Galani, falta. Falta y tiro libre. El chico Pacheco, pasa rápido, sale Gravi. Gravi jugando para Cabral. Rápida salida por la derecha, viene Farfán. Atrás otra vez para Dilan Gravi. Cruz ahí a media, va el pelado argentino. Ahí está Dilan Gravi, jugando hacia arriba para Holgado. Holgado que la vuelve a entregar para Gravi. Toca y toca la pelota, pero el partido se va. Pero cómo va a lateralizar ahora. Tira el centro a la área. Busca la posibilidad de un descuento. Ahí está, centro que viene pasado. Viene para Parragués. Ahí la tiene Parragués, terminó. Ah, no. ¿Pinta o no? Posición adelantada. Posición adelantada. Sí, posición adelantada. Todavía no estamos en horario. Pero va a devolverle el portero de... Está comenzado y se termina. Señores, ya está listo esto. ¡Final! Gastón Descalo del Número.